Nosotros los yiracarés habitamos en el territorio indígena del Tivni, pero también hay dos pueblos más. Cuando se lleva un encuentro de corregidores se convoca a los tres pueblos. Los tres pueblos que habitan este territorio. Y yo quiero decirle a la señora Teresa, que ella dice que va a venir a ponernos orden a nosotros dentro de nuestras casas. Ahora, hermano, quiero decirle, cada quien se hace respetar en su casa. Y en este momento nos estamos haciendo respetar, porque nosotros hemos nacido y estamos creciendo y tenemos nuestros hijos. Mañana pasado el territorio se destruye, ¿dónde van nuestros hijos? Entonces, por la cual, aquí esto no es un encuentro de corregidores, menos peor de los hermanos yiracarés. Queridos hermanos, yo quiero decirle, yo no puedo ir a otra TCO a imponer, a llamar a una reunión sin previo conocimiento de esa autoridad. Por eso, ahora es cuando, ¿saben cuál era? Porque desde aquí iba a salir ya el tramo 2 de la carretera Villatunar y San Ignacio de Mojo. Y yo quiero decirle, hermano, nosotros, quieran o no quieran, nos vamos a hacer respetar en este territorio.